Curso de Canva en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al curso en el que vamos a descubrir Canva, un software de diseño muy completo y fácil de utilizar. Canva es una herramienta muy conocida y llena de posibilidades que seguramente hayas utilizado alguna vez. En este curso, a lo largo de 10 clases, vamos a descubrir todo lo que podemos hacer y todo el partido que le podemos sacar. Haremos currículums, tarjetas corporativas, carteles, contenidos para redes sociales, hablaremos de las plantillas que nos ofrece para crear sitios web incluso. sitios web y crearemos anuncios en formato de vídeo para aportar dinamismo a nuestros diseños. Al final también hablaremos de las funcionalidades de Canva Pro, su versión de pago. Todo esto y mucho más en boluda.com. Échale un vistazo que está estupendo.